Hola y bienvenido a este canal de cocina. Bueno, hoy la receta que voy a preparar es de pollo al horno con planta aromática. Bueno, yo lo he comprado ya, las especias las he comprado en la tienda, se llaman especias al pollo al atz. Entonces, yo voy a decir, por si no lo encontráis, esta marca del Perón, pero si no la encontráis, los ingredientes que llevan son sal, pimienta, pimentón, romero, nuez y mejorana. Por si no la encontráis y queréis ponerlo ustedes. Bueno, pues vamos a empezar con esta receta que está buenísimo. Y como os digo, cuando veáis el vídeo le dais a me gusta, suscribirse, si no estáis suscritos le dais a la campanita y así os avisará cuando salga un nuevo vídeo. Pues vamos a empezar con esta receta. Ingredientes que vamos a necesitar. Yo tengo aquí 2 kilos de muslitos de pollo. Podéis poner los muslitos o la parte que ustedes más gusten. Yo en este caso son muslos de pollo. Necesitamos un tomate grande maduro, una cebolla, una cabeza de ajo entera, aceite de oliva, como he dicho, la hierba esta especial, pollo al atz que le da un buen sabor. Medio kilo de patatas, que ahora después voy a cocer un poquito para luego después añadírselas al pollo. Un vaso de caldo de carne y medio vaso de vino blanco. Os digo, la sal yo no le voy a poner al pollo porque ya traen las especias. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues como siempre, mano limpia, le voy a poner lo que es la hierba aromática. Bien, poniéndole para ahora después lo vamos a ir pasando por todo lo que es el muslo para que coja bien un buen sabor. Ahora vamos cogiendo, le vamos dando con la mano para extenderlo y le damos la vuelta para ponerle por el otro lado. Ahora volvemos a repetir la misma operación, le ponemos el suya a gusto de cada uno, pero que os digo que le da muy buen sabor a esta hierba. Y lo mismo, le damos un poquito. Ahora vamos a coger lo que es la cabeza de ajo, le vamos a dejar la piel, pero se lo vamos a poner en tira la cabeza. Le vamos a dejar, le vamos a ir dando unos cortecillos a lo que es lo ajo. Mira, yo le voy a dar un cortecito nada más a cada ajo y se lo voy poniendo. Pongo toda la cabeza de ajo. Ahora la cebolla la he partido por la mitad, la voy a cortar en culiana, no muy fina, para que no se nos queme. El horno hay que precalentarlo a 190 grados, encendido arriba y abajo. Le ponemos la otra parte de la cebolla. Y ahora le voy a añadir el tomate. El tomate ya lo tengo lavado y lo voy a partir por la mitad y luego lo voy a poner en trozos grandes. Lo voy a partir por la mitad de la mano. Ahora le pongo el vino, medio vaso de vino blanco, el vaso de carto de carne. Y le pongo un buen chorro de aceite. Y ya lo voy a meter en el horno. De vez en cuando le vamos dando la vuelta para que no se nos queme la parte de arriba y vaya cogiendo también color. Bueno, pues ya he pelado y lavado las patatas y ahora las voy a cortar en trozos grandes para coser. Más o menos así. Lo voy a coser 10 minutos en agua con sal. Luego las escurro y cuando ya el pollo le quede un poquito, se lo añado al pollo. Bueno, pues lo he tenido una hora en el horno. Y ahora lo que voy a hacer es añadirle las patatas que las he cocido, como he dicho, 10 minutos en agua y sal. Le voy a poner las patatas y lo vuelvo a meter en el horno. Más o menos una media hora, pero luego después os diré el tiempo que lo he tenido. Vuelvo a meterlo otra vez en el horno. Bueno, pues ya he sacado del horno lo que es la bandeja. En total lo he tenido una hora 40 minutos. Pero ya os digo que depende de cada horno. Tenéis que de vez en cuando ir moviéndolo y con una cucharita le vais echando cartito por lo alto para que no se quede seco. Tengo un olor en la casa que alimenta. Huele divino. Bueno, pues voy a emplatar y terminamos. Bueno, pues mirad qué plato ha quedado. Y las patatas y las salsitas, un sabor divino. Bueno, pues ya tengo listo este pollo que ha quedado. Os aseguro que está delicioso. Y con estos ingredientes que le he puesto, queda delicioso. Bueno, pues cuando veáis el vídeo le dais a me gusta, suscribirse si no estáis suscritos, le dais a la campanita y os avisará cuando salga un nuevo vídeo. Gracias, como siempre, por ayudarme, ver los vídeos, compartir. Cuando veáis el vídeo, compartirlo con vuestras familias y vuestras amistades. Daros las gracias, como siempre. Y espero que os guste, corazones. Es muy facilito y ya os digo, en una hora y 40 minutos yo lo tengo listo. Bueno, pues voy a probar. Bueno, pues voy a probar las patatas. ¿Han quedado? Han cogido el saborcito. Y están para mojar pan. Bueno, hasta el próximo vídeo.